Pacheco, presidente de la Cámara Baja, argumenta que resulta complicado sostener debates productivos cuando se cuenta con cerca de 200 legisladores en la organización parlamentaria. Pero la Cámara de Diputados de la República Dominicana es demasiado grande, es inmanejable. Óyeme, yo te digo a ti que ejerzo en este momento la presidencia de la Cámara, yo te digo a ti que el trabajo es demasiado arduo. En el caso del Senado de la República dijo lo siguiente. El Senado está bien en el tamaño que está, la Cámara de Diputados demasiado grande. En ese orden el representante de la Vega en la Cámara de Diputados, Ángel Esteve entiende que es pertinente que se reduzca un 60% de la matrícula de los legisladores. Con menos diputados yo creo que nosotros como dominicanos podemos estar mejores representados y también que los proyectos avancen en el menor tiempo posible. Desde la perspectiva de Rafaela Albulquerque, es presidenta del organismo parlamentario, la medida contribuiría a mejorar la dinámica y la efectividad del trabajo legislativo en beneficio de la sociedad dominicana. De tantos diputados y tantas disputas y el voto preferencial y el método HONGS, vamos a tener que estudiarlo. Sin embargo, Luis Gómez del PRM y Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo entienden la importancia de analizar detenidamente el tema. Son las autoridades más cercanas a la población, pero con un gran consenso podríamos ver si finalmente se toma una decisión de la reducción o mantener lo que está. Me opondría a eso porque realmente los verdaderos representantes en la base son los diputados los que están distribuidos en todo el territorio nacional. El hemiciclo está compuesto por 190 diputados de esos, 178 electos por la ciudadanía en las distintas demarcaciones, 7 elegidos por la comunidad dominicana en el exterior y 5 nacionales por acumulación de votos de las organizaciones políticas. Para Telenoticias, Roberto Brito.